Quiero orar con trito Y decirle al Padre lo que necesito Que toda esta tierra pueda oír contenta La palabra santa de Cristo Jesús Quiero hablar confiado Decirle a la gente de su muerte cordial Que sufrió pendiente de la cruz Aquella el cordero fiel Para mí su muerte es más que suficiente Yo le amo Nadie en este mundo me había amado tanto Ni borrado el llanto de desilusión Ya cumplido el tiempo Vino el Evangelio a mi corazón Ahora gozoso Que maravilloso Tengo su poder Para mí su muerte Es más que suficiente Es más que suficiente Yo le amo Nadie en este mundo me había amado tanto Ni borrado el llanto de desilusión Ya cumplido el tiempo Ya cumplido el tiempo Vino el Evangelio a mi corazón Ahora gozoso Ahora gozoso Que maravilloso Tengo su poder 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 Alguien quiso decir Que tu amor es como el infinito Otro quiso añadir Que tu amor es como el grande mar Nadie ha podido jamás Definir tu amor tan gran Yo diré que es mucho más Que el infinito y el mar Nadie ha podido señor Definir tu amor tan grande Yo diré que es mucho más El infinito y el mar Nadie ha podido Jesús Explicar tu amor tan grande Yo diré que es mucho más El infinito y el mar No hay palabras aquí Que expresar puedan tu gran poder No hay frase capaz Que describa tu grande querer Tu sacrificio en la cruz Dios demostró al mundo tu piedad Yo diré que para mí Es mucho más que bondad Nadie ha podido señor Definir tu amor tan grande Definir tu amor tan grande Nadie ha podido Jesús Explicar tu amor tan grande Explicar tu amor tan grande Yo diré que es mucho más El infinito y el infinito y el infinito y el mar Yo diré que es mucho más Que el infinito y el infinito y el mar Los enfermos sanan con el poder de Dios 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 Los enfermos sanan con el poder de Dios Y esta noche sanaré Sanaré, sanaré Con el poder de Dios Sanaré, sanaré Sanaré, sanaré Sanaré, sanaré Con el poder de Dios Los enfermos sanan con el poder de Dios Y esta noche sanaré, 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 con el poder de Dios Sanaré, sanaré, con el poder de Dios Sanaré, sanaré, con el poder de Dios Ya llegaron las lluvias, hermanos, y descienden con grande poder Y la tierra ya rinde su fruto, cosechemos las almas también Y que llueva del poder del Señor Y que siga lloviendo en mi corazón Y que llueva del poder del Señor Y que siga lloviendo en mi corazón Hermanos, yo estoy aguardando la venida de Cristo el Señor Mientras viene, yo quiero servirle y adorarle con el corazón Y que llueva del poder del Señor Y que siga lloviendo en mi corazón 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 Es un problema vivir sin Dios en este mundo Es como un barco sin dirección Y naufragando En turbios mares vagaba yo sin esperanza Mientras mi corazón Mi alma se hundía en profunda ansiedad Vino mi Cristo andando sobre el alto mar Mientras mi alma se hundía más y más Calmo los vientos, la onda reposó Y aquel instante mi alma descansó Es muy precioso vivir con Dios en esta vida Todo problema se resuelve con su amor Él ha implantado una esperanza dentro de mi alma Y ha quitado la ansiedad del corazón Vino mi Cristo andando sobre el alto mar Mientras mi alma se hundía más y más Calmo los vientos, la onda reposó Y aquel instante mi alma descansó Vino mi Cristo andando sobre el alto mar Mientras mi alma se hundía más y más Calmo los vientos, la onda reposó Y aquel instante mi alma descansó Calmo los vientos, la onda reposó Y aquel instante mi alma descansó Y aquel instante mi alma descansó Cuando Cristo me halló, perdido en el pecado Su mano me extendió, y así me ha libertado Jesús gracias te doy, por haberme libertado Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz, era llanto y dolor Ahora yo me gosto contigo, gran Señor Por gracia salvo soy, y esto no es de mí Pues Cristo se plació, en redimirme a mí Si confesares tú, que Cristo vive hoy Serás libre también, como lo he sido yo Jesús gracias te doy, por haberme libertado Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz, era llanto y dolor Ahora yo me gosto contigo, gran Señor ¡Gracias! Crucificado estoy, con Cristo mi Señor A Él será la honra, la gloria por su amor Lo que antes para mí, era ganancia aquí Lo tengo por basura, sirviendo a Cristo así Jesús gracias te doy, por haberme libertado Jesús gracias te doy, por haberme libertado Por haberme sacado de aquella perdición Donde no había paz, era llanto y dolor Ahora yo me gosto, contigo, gran Señor Ahora yo me gosto Contigo, gran Señor Cuidado, gran Señor Enuda, Artvenida Entre por Dios ihren Cuidado en todos Pensar La mamá Saquena Tu 끼 Cuidado Esperem Ayer, cuando caía la tarde Ya queriendo oscurecer Se hallaba en un abismo mi alma Sin fe, esperanza y sin Dios Creí que en el mundo encontrará La fe, esperanza y amor Más no, nunca pude encontrar En Dios encontré salvación Música Ayer, cuando caía la tarde Ya queriendo oscurecer Se hallaba en un abismo mi alma Sin fe, esperanza y sin Dios Creí que en el mundo encontrará La fe, esperanza y amor Más no, nunca pude encontrar La fe, esperanza y amor En Dios encontré salvación Música La fe, esperanza y amor Música Dios mío Tú lo sabes Tú lo sabes Que sufro tentaciones Y que vivo entre pruebas Ayúdame Señor Música No me dejes volver De nuevo a las tinieblas Yo quiero serte fiel Ayúdame Señor Música Ya se siente un silencio Por todo el mundo interno Como que una gran mira Se quiere desatar Yo ya estoy preparado Oh Cristo toma mi alma Ponla ya en el cielo Por una eternidad Música Música Amigos Amigos por tu nombre Me han dicho No eres hombre Se burla y blasfema Perdónalo Señor Música Es que no han recibido De Dios misericordia En cambio yo he sentido De Dios su grande amor Música Cuando me encuentre en gloria No vendrá a mi memoria Lo mucho que he sufrido Para llegar a Señor Música Música Jerusalén hermosa Oh cuan ciudad preciosa Concedeme Dios mío Música Llegará a tu mansión Música 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 Tú eres el primer Tú eres el postrero El alfa y la omega de mi corazón Música Manifestado en carne Por ángeles fue visto Predicado en el mundo Su nombre es Jesucristo Música El verbo me ha salvado Música 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 Manifestado en carne por ángeles fue visto Predicado en el mundo su nombre es Jesucristo El verbo me ha salvado el príncipe de paz Manifestado en carne por ángeles fue visto Predicado en el mundo su nombre es Jesucristo El verbo me ha salvado el príncipe de paz El verbo me ha salvado el príncipe de paz Hace tiempo que busco Una oveja que se fue de la red Abandonó el rebaño y me ha dejado solo Yo soy el buen pastor y busco esa alma ¿En dónde estás? Oveja, ¿en dónde estás? Yo vi tus pasos y vas por mal camino En dónde estás responde a mi llamado Cristo es el buen pastor Ya vuelve a tu redir Has dejado el camino derecho Y cuál pródigo y cuál pródigo tú eres Sin pastor y sin pastos Por caminos de muerte, sin rumbo y descarriada Por el mundo, por el mundo, por el mundo vas ¿En dónde estás? Oveja, ¿en dónde estás? Yo vi tus pasos y vas por mal camino ¿En dónde estás? Responde a mi llamado Responde a mi llamado Cristo es el buen pastor Ya vuelve a tu redir 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 Si yo hablase en lenguas humanas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena Y nada más Si yo hablase en lenguas del cielo Y no tengo amor Y no tengo amor Seré sin balo, sin sol Que no tiene corazón Si no tengo amor Que yo tengo amor Del que sabe sufrir Del que sabe creer Del que sabe esperar Y no sabe fingir Y no sabe mentir Ese amor de Dios Permanezca la fe La esperanza Y amor Estos tres son de Dios Sobre todo el amor Nunca deja de ser Nunca deja de ser Permanezca en tu ser Para siempre Jamás Si yo entendiese Mucha profecía Y no tengo amor Y no tengo amor Y no tengo amor Nada soy con todo eso No tendría ningún provecho No tendría ningún provecho Si no tengo amor Que yo tenga amor Del que sabe sufrir Del que sabe sufrir Del que sabe creer Del que sabe esperar Y no sabe fingir Y no sabe mentir Ese amor de Dios Permanezca la fe La esperanza La esperanza Y amor Estos tres son de Dios Sobre todo el amor Nunca deja de ser Permanezca en tu ser Para siempre Jamás Si repartiese Todos mis bienes Todos mis bienes Y no tengo amor Y a los pobres De mi pan Les diera Por premio teme Si no tengo amor Si mi cuerpo Al fuego Entregaré Si mi cuerpo Y no tengo amor Y no tengo amor No me sirve Para nada Van afuera Mi hornada Si no tengo amor Si no tengo amor Que yo tenga amor Del que sabe sufrir Del que sabe creer Del que sabe esperar Y no sabe esperar Y no sabe fingir Y no sabe mentir Ese amor De Dios Permanezca la fe La esperanza Y amor Estos tres son Estos tres son De Dios Sobre todo el amor Nunca deja de ser Permanezca en tu ser Permanezca en tu ser Ese amor De Dios Permanezca la fe La esperanza La esperanza Y amor Estos tres son De Dios Sobre todo el amor Nunca deja de ser permanezca en tu ser ese amor de Dios separado de ti yo no puedo vivir es por eso que vengo a tus pies hoy te ofrezco mi vida y mi cuerpo porque todo el tiempo quiero serte fiel separado de ti yo no puedo vivir tu palabra es mi salvación yo he probado Señor por la fe de tu amor en el cáliz de la bendición en tu cuerpo te hirieron Dios mío tu sangre brotando mi ser salpicó de tus manos heridas con clavos ahora soy tu esclavo por siempre Señor amor separado de ti yo no puedo vivir tu palabra es mi salvación yo he probado Señor por la fe de tu amor en el cáliz de la bendición de tu amor en el cáliz de tu amor por el corona de espinas te hirieron tu frente angustiada en tormento se vio y por medio de la escena tan pruenta borraste mi cuenta por siempre Señor separado de ti yo no puedo vivir tu palabra es mi salvación yo he probado Señor por la fe de tu amor en el cáliz de la bendición ¡Gracias por ver el video! 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 Yo quiero ser, en el presente, un siervo fiel, fiel en verdad, con humildad. Para servirte, ver tus manos clavadas con clavón, y tus pies heridos también. Yo me formo, un cuadro muy triste, y contemplo tu grande bondad. Verte en la cruz, crucificado. Llena mi ser, de ilusiones. Resiste el mar, y sus pasiones. Miro también, un dulce hogar, para volar. Siempre en los cielos, ver tus manos clavadas con clavón. Y tus pies heridos también. Yo me formo, un cuadro muy triste, y contemplo tu grande bondad. Yo me formo, un cuadro muy triste, y contemplo tu grande bondad. Gracias. Gracias. Gracias.